Música Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me dice una vez, se ha quedado en mi lejos, anda dentro de mi alma Quiero que pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú eras dos De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirarte cerquita en la luz de tus ojos ¡Bravo!